Mucha nieve, hielo que obligaba a cortar medio centenar de tramos de carretera. La borrasca Gloria provocó que se acumulara hasta un metro de nieve en lugares que se encuentran apenas 500 metros de altura. Eso sucedía hace 14 días, porque durante las últimas horas la imagen ha sido muy diferente. Parecen estampas sacadas de dos estaciones distintas, pero no. En pleno invierno las temperaturas han superado los 20 grados en el Valle del Ebro. Muchos han aprovechado, por supuesto, para disfrutar al aire libre. Y con este contraste es lógico que el tiempo esté en boca de todos. Sepan que donde más y mejor se va a hablar de todos estos fenómenos, de los cambios que hemos vivido y también de los que van a venir, es en Formigal. Hasta el viernes se celebra allí una nueva edición de las Jornadas de Meteorología y Prensa organizadas por esta casa, por Aragón TV y por Aramón. Y para hablar de esta cita y del tiempo, por supuesto, nos acompaña todo el equipo al completo de los meteorólogos y meteorólogas de los informativos de Aragón TV. Están ya con nosotros, Eva Berlanga, buenos días. Hola, buenos días, Quique. Eduardo Lolumo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Quique. ¿Qué tal? Buenos días, Quique. María Serau, buenos días. Muy buenos días. Y ahora enseguida viene David Fernández, que lo hemos visto en el plato virtual. Ahora sube aquí, nos acompaña. Pero han sido estos días, días intensos, en los que habéis sido protagonistas. ¿Cómo los habéis vivido? El cambio este, el contraste de temperaturas que ha habido. Bueno, para nosotros es apasionante todos estos cambios. La verdad es que nos da mucha vidilla a la hora de trabajar, desde luego. Bueno, lamentablemente ha habido contratiempos, ha habido cosas que lamentar por esta profunda borrasca gloria que al final acabó con nevadas en cotas muy bajas, como has comentado. Pero bueno, para nosotros efectivamente es un reto hacer la previsión estos días. Y luego este subidón de temperaturas, pues bueno, también nos ha venido muy bien. Nos ha gustado incluso vivir una pequeña primavera adelantada y ahora las cosas volverán otra vez a normalizarse. Así que bueno, pues eso, pues variedad en el tiempo y nos gusta contarlo. Bueno, esa variedad también nos da más trabajo porque yo creo que os achicharán a preguntas, no solo aquí en la redacción, nosotros aprovechamos también para hablar con propiedad, pero también imagino que en la calle os pararán, nos preguntarán, oye, ¿esto qué va a pasar? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo vas a tener buen tiempo? ¿Cuándo malo? ¿Nuria? Sí, en la calle, en la parada del tranvía o en el gimnasio, da igual el lugar. Pero bueno, es nuestro trabajo, nos gusta, así que bueno, en ello estamos. Y bueno, el tiempo siempre está en boca de todos, es lo que más se abre en los ascensores y sobre todo con estos cambios, el tiempo está loco, pues bueno, nosotros también quieren hablarlo con nosotros y a ver la fuente un poquito más fiable, a ver qué es lo que pasa, si realmente esto es lo que toca. A mí no me gusta tanto, la verdad, es que a mí que me pregunten por la calle y en cualquier sitio, la verdad es que no, porque para eso estamos donde estamos, para que hacerlo público es gratis, lo pueden consultar a cualquier, en cualquier momento y en cualquier lugar, eso la gente no lo sabe muchas veces, que la predicción se puede consultar durante varios días después, incluso saber si ha sido correcta o no, por ejemplo. Entonces lo de estar todo el día, claro, porque además siempre hay un motivo y una persona distinta para decirte, pero y este calor es normal, pero y esta nevada es la normal, entonces cualquier tipo de tiempo, concita cualquier comentario que te puede, pues yo que sé, mientras estás comprando el pollo, pues a lo mejor no es el mejor momento para... Se ha hablado mucho además de las previsiones, sobre todo con la borrasca Gloria, en algunos momentos se ha llegado a decir que eran previsiones que superaban lo esperado, ¿ha sido así o más o menos vosotros ya teníais registrado que podía llegar hasta esos puntos de nieve acumulada superando un metro en muchos lugares? Yo creo que la verdad es que han estado muy acertadas, de hecho, la propia Agencia Estatal de Meteorología ha comparado los modelos de predicción con lo que realmente ha pasado y yo creo que salvo un contado de sitios, a lo mejor en puntos del Matarraño pudieron quedarse un poquito cortos, en el resto las predicciones han sido, vamos, para mí han sido perfectas, o sea, una... cada vez la meteorología tiene un más claro y un avance en cuanto a métodos y en cuanto a predicción. Yo creo que en esta ocasión no se han quedado cortos ni en el oleaje, en el Mediterráneo, yo creo que para nada. David, ya nos acompañas, es muy difícil a veces concretar, ¿no? Exactamente cuánta nieve va a caer en un punto muy concreto, a veces decir, va a caer aquí justo un metro y medio, no se puede decir con tanta seguridad, días antes. A ver, como dice Eduardo, yo creo que esta vez las predicciones han sido bastante precisas en cuanto que iba a caer mucha precipitación, y en este caso pues de nieve, igual en cotas más bajas a veces de lo que se prevé, porque si estaba la cota en 500 metros, 400, sí que es verdad que ha caído en cotas más bajas, pero yo... es complicado decir, va a caer un metro y medio en Cantavieja. Es que eso es muy difícil, es muy difícil de predecir. Sí que es verdad que, bueno, es una situación complicada, que si hubiera sido en forma de lluvia, como suelen ocurrir estas gotas frías o estas danas que caen en octubre o en noviembre, caen en forma de lluvia, pues hubieran caído 100 o 150 litros en un montón de horas, la más de bien para el campo y para el monte, pero como han caído en forma de nieve, pues lógicamente ha dejado a mucha gente incomunicada. Eso es así, entonces, bueno, pues genera unos problemas que en principio, pues digamos que no estamos tan preparados como en otras zonas o en otros países de la Unión Europea. Bueno, en unas horas os vais los cuatro juntos a Formigal, ahí el tiempo va a ser protagonista, se celebran unas nuevas jornadas de meteorología y prensa. Os juntáis no solo vosotros, sino también meteorólogos de toda España, alguno incluso que viene desde fuera de España. ¿Creéis que durante estos días va a haber algún tema que va a ser común a todos, que vais a tratar, que va a protagonizar no solo las charlas, sino también los corrillos de después? ¿Algo que os haya interesado especialmente durante este pasado año? Bueno, siempre es un momento de puesta en común, hablamos mucho de nuestro trabajo, hablamos mucho de las teles, cómo funcionamos, pues qué tiempo nos dejan a cada uno, qué importancia se da el espacio del tiempo en cada uno de los medios, entonces siempre es un momento de puesta en común y solo eso ya es súper interesante. Bueno, este año hablaremos, cómo no, de esta borrasca, de estas previsiones, hablaremos también de cambio climático, que ha sido uno de los temas importantes de este año. Y bueno, y luego a nivel particular de estas jornadas, el miércoles por la tarde siempre tenemos unas ponencias que intentan un poco conectar el mundo de la meteorología con el mundo de la nieve. Ese era un poco el espíritu con el que nació este encuentro, ya hace 11 años, el poner en común estos dos mundos y el aprender unos de otros. Entonces, bueno, este año nos van a enseñar un poco cómo funcionan los remontes y cuáles son las incidencias o cuándo tienen problemas por culpa de la meteorología. Entonces, hay expertos de la EMED que nos van a contar cómo inciden las grandes precipitaciones, los fuertes vientos, en fin, todos los fenómenos extremos en montaña, que allí no son extremos porque es lo habitual, pero bueno, nos van a explicar un poco cómo inciden en los remontes y aprenderemos sobre eso. Es importante conocer el medio para luego informar bien. Y cuando uno tiene herramientas y sabe lo que pasa ahí arriba, pues cuando das la predicción, eso, bueno, a lo mejor no lo cuentas directamente, porque no vas a hablar en tu espacio del tiempo de que hoy se va a formar hielo en los remontes, pero bueno, conocer todo eso te da una seguridad que a la hora de comunicar, pues es importante. Se nota, se nota lo que transmitís el conocimiento y parte de la importancia del tiempo es que a la gente le gusta mucho esa información, la gente está siempre muy atenta por unos motivos, por otros. Nosotros hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si tienen alguna duda, si se la quieren transmitir a los especialistas de esta casa y esto es lo que nos han dicho. Estamos en febrero, ¿es normal esta temperatura? Porque como me veis estoy en manga corta y pantalón corto. A ver quién va a arreglar esto, un día frío, otro día calor. Bueno, seguro que lo habéis escuchado estos días, el primer contraste, la gente está sintiendo primero frío, después calor, se preguntan si es normal. Muchas veces también estas variaciones de temperatura o estas grandes nevadas siempre lo comparamos con lo que tenemos en la memoria, que nuestra memoria es corta. Siempre decimos, es la mayor nevada de los últimos años, nunca había hecho este calor en invierno. ¿El tiempo está loco? Como preguntaba esta señora. Hombre, en febrero especialmente, febrerillo loco, la mayor parte de los refranes siempre acuden al espíritu de febrero, que puede cambiar mucho, pero es verdad que este cambio ha sido tan brusco y tan radical, que la verdad es que no es muy habitual. A ver, pero ¿qué es lo habitual? Estamos siempre en lo mismo. ¿Qué es lo habitual o normal en meteorología, en climatología? Pues que se ajuste a las medias. ¿Cuántas veces ha habido cambios tan bruscos en tan poco espacio de tiempo? Pues seguramente bastante. Lo que pasa es que la nieve es muy aparatosa y la verdad es que ocasionó, por lo que ha dicho David, muchos problemas y tal, y es muy visible. Y rápidamente hemos pasado a otra situación distinta. En invierno, si esto se alargara mucho más en el tiempo, pues quizás podríamos hablar de cierta normalidad. Pero un cambio tan brusco nos puede coger un poco desprevenidos a la gente, si no nos ve, claro, porque no estaba esto más que anunciado. Pero realmente si se prolongarán en el tiempo, sí. Pero siendo que ya volvemos otra vez al tiempo habitual, pues yo creo que está dentro de los parámetros, a ver, normales, climáticos, habituales, por decirlo de alguna forma. Pues yo creo que sí. Ya sabéis que a los periodistas también nos gusta mucho eso de los avisos, de las alertas. Hace poco he leído un titular que ponía anomalía meteorológica. Preocupante, incluso decía. ¿Estamos ante una anomalía meteorológica preocupante estas temperaturas durante este mes? ¿Anomalía de temperaturas? Claro, porque siempre tenemos que ir mirando el qué, anomalía de temperaturas este mes. Bueno, se tiene que ir mirando y luego se tiene que hacer la media de todo, porque por un lado hay las temperaturas mínimas, por otro las máximas, y luego la temperatura media de toda la semana. Entonces se tiene que mirar si realmente está sucediendo o no. Y todo esto la anomalía se tiene que ver una vez ha sucedido. Porque una cosa son las previsiones del tiempo y luego si realmente qué está sucediendo y qué valores se registran. Entonces, bueno, se tiene que ir mirando con la media. Por ejemplo, esta semana empezamos con temperaturas muy altas, pero es que luego van a bajar. Hoy ya están descendiendo, ya lo ha contado David y también mis compañeros, y los próximos días se irán bajando. Luego se tendrá que ver si estas temperaturas son anomalías o no. Que sí, que ayer el día fue muy cálido. El 3 de febrero no ha habido como otros, pero claro, que sea uno entre 50 años, pues bueno, pues eso a lo mejor... Pero si luego tienes otro muy frío, la media ya te queda, que es la temperatura que toca. Bueno, estas variaciones preocupan mucho a la gente y cuando hablamos de variaciones, de cómo va cambiando la temperatura de un año a otro, sale también otra duda por parte de los espectadores. Hola, buenos días. ¿Cómo afecta el cambio climático para la subida de temperaturas? ¿A qué es debido a que no nieve tanto como hace unos años? Bueno, cambio climático y después una afirmación, que no sé si es cierto. Vamos a empezar con esa afirmación, porque vais a hablar además, David, vais a hablar de nieve en estas jornadas de formigal. Ni va menos que otros años. La gente dice que sí, claro. Esto igual Eduardo, que es el más mayor de los cuatro, tendrá más memoria meteorológica. Con solo leer uno se documenta muy fácil. Sí que es verdad que hace menos frío o que las temperaturas son menos crudas para el invierno. Eso sí que es cierto. Entonces, para que nieve hace falta frío, que es una característica que suele ir bastante pareja, ¿no? Hace menos frío y, por tanto, pues las nevadas, o por lo menos las nevadas en cotas más bajas, son menores que hace años. Eso sí que es probable. En cotas altas en el Pirineo, lógicamente, pues más o menos, si la precipitación es la misma, dependerá de la irregularidad de los años. Pero es que esto, con el clima mediterráneo continentalizado que tenemos, es que es normal que haya irregularidad. Hay años que a lo mejor, este año, por ejemplo, pues de nieve no se van a poder quejar. Es decir, nevó en noviembre, que no es algo habitual, y en noviembre cayó bastante nieve. Y ahora la cantidad de nieve que ha caído a final de enero, pues bueno, mucha gente, ¿no? Ha dicho que jamás habían visto una nevada así en 50 años o en 100 años. Es decir, bueno, eso al final sí que es verdad que, como has dicho antes, la memoria meteorológica es muy frágil. Enseguida nos olvidamos de lo que ha ocurrido y siempre es lo que más ha ocurrido. Nunca había vivido yo tanto calor, nunca tanto frío, nunca tanta nieve o tanta lluvia. Ese tipo de afirmaciones es verdad que nos gustan mucho, a todos en general. Mucho. Pero hay una que parece que ya se ha llegado un consenso. Es que el cambio climático está subiendo la temperatura del planeta. De hecho, aquí en España el gobierno ya ha declarado la emergencia climática, también el Parlamento Europeo. Vosotros que lo analizáis, lo veis todo el día, también estáis analizando cómo es la serie histórica. Es preocupante esta subida y la temperatura está subiendo. Sí, que es preocupante. Sí, hay ya muchos efectos que se pueden comprobar y que son muy negativos. Efectivamente, la temperatura está subiendo. El cambio climático es otra cosa. La temperatura está subiendo y eso hay datos, hay registros históricos y se sabe en qué medida está subiendo. Entonces, eso es innegable y que va a seguir esa tendencia también. Todos los modelos de previsión indican que la temperatura va a seguir subiendo en función de cómo nos comportemos, de cómo sean nuestras emisiones, de CO2 fundamentalmente, de gases de efecto invernadero, que son los que están provocando este aumento de temperaturas, pues la temperatura va a subir en una medida o en otra, pero que va a seguir subiendo seguro, aunque frenemos las emisiones también, porque hay un retardo en la atmósfera, hay un CO2 que está ahí que no se puede eliminar y que va a seguir haciendo ese efecto invernadero. Pero de cualquier modo, pues bueno, la temperatura va a seguir subiendo y está en nuestra mano que suba más o menos. Y luego esto tiene unas repercusiones en otros ámbitos, pero que es a lo que llamaríamos cambio climático, a todo el conjunto global, todo lo que repercute en otros sentidos, pero que la temperatura está subiendo es lo que tenemos clarísimo. Pues estas son las dudas generales que nos planteaban los espectadores. Vamos ya con dos capítulos distintos, que no son tanto el conocimiento general de la meteorología, de la climatología, sino empezamos por el capítulo de curiosidades. ¿Quién es el que le pone nombre a las borrascas? Bueno, la verdad es que son curiosos, no solo las borrascas, los nombres de huracanes y demás. ¿Y quién finalmente decide? El que dice, esta borrasca va a ser Gloria, esto va a ser Álvaro, el huracán, yo qué sé, cualquier nombre. Pues personas, como puedes imaginar, efectivamente, que debe ser curioso ver cuándo se reúdan y decidan los nombres que cada temporada van a tener cabida. Pero bueno, lo de las borrascas es independiente de los huracanes. Los huracanes ya van nombrándose desde hace un montón de tiempo ya y ya desde el año 79 se alterna el nombre de hombres y mujeres, antes solo eran mujeres y bueno, pues en algún día, en algún sitio se reunieron y elaboraron una lista de la A a la Z durante siete años que se van repitiendo sucesivamente. Cuando uno se porta mal o eliminan de la... Cuando es muy fuerte el huracán se elimina de la lista para no confundirse. El nombrar una borrasca pues viene muy bien para los medios de comunicación y para todo el mundo. Nadie se le va a olvidar la borrasca a Gloria. Sin embargo, esa borrasca que vino en enero del 2020 al final eso a la gente se le escaparía. Nombrarla está muy bien y eso es una técnica que se emplea desde hace tres años solo, tres temporadas, con tres países, tan solo, bueno, ahora cuatro ya, que es Francia, España, Portugal y ahora se ha unido a Bélgica y a las borrascas que van a tener impacto, se supone un impacto grande en la actividad humana, pues se les nombra. Sobre todo en función al viento, cuando el viento supera ciertos umbrales esa borrasca se prevé que va a tener esas velocidades fuertes y puede provocar daños pues entonces de la A a la Z en función a la lengua que tienen las zonas, pues en portugués, español y francés pues se declaró Gloria, pero ya veníamos desde la A hasta la G y la próxima es, creo que es Herbe o Herbe, no sé si en francés, es H. Y lo elige la EMET. La EMET, sí. Con el centro portugués y con el, y con Metro France. Supongo que serán todos juntos, claro. Sí, se juntan los tres centros de meteorología. Se juntan los tres centros de meteorología. Sí, sí, pero debe ser curioso, ¿verdad? Sí, 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 juntarse ahí a ver qué nombre hay. No, todavía no hay. Y vamos con otro capítulo también que es típico del tiempo, lo nombramos antes y es el capítulo de las leyendas. Porque siempre o casi siempre el tiempo se estropea el fin de semana. Mitos y leyendas. Esto yo creo que, a ver, claramente parece que es la sensación que tenemos, pero es verdad. Es que pasa una cosa, Kike, que el tiempo tiene muy mala leche y se confabula para decir, vamos a fastidiar a las personas que van a tener planes el fin de semana y se lo vamos a fastidiar, y vamos a poner lluvia, frío, viento y miedo. Evidentemente es una tontería. Es decir, hay la misma probabilidad que llueva, que nieve, que haga viento un lunes que un domingo. Esto es así. Es decir, lo que ocurre es que la gente está más pendiente del tiempo que va a hacer el fin de semana porque seguramente tiene planes al aire libre. Y luego dicen, bueno, pues es que va a llover. Eso de que se estropee el tiempo porque llueva, a gente urbaniza, a la gente que vive en las ciudades y que quiere salir al campo o a la playa. Pero evidentemente a la gente del campo o a los agricultores les encanta un domingo que se ponga a llover. Una pregunta muy concreta. Para terminar, como es de unas jornadas de meteorología y prensa, si pudierais quitar un error que cometemos los periodistas habitualmente no digo en la televisión porque habitualmente nosotros siempre estamos muy bien informados. Lo digo, por ejemplo, alguno que veáis... Sí, afortunadamente, preguntáis a los que aquí estamos. Pero en prensa, que veáis en la televisión, algún error común que veáis de los periodistas si tuvierais que corregir uno y decir, jamás van a volver a nombrar esto, van a volver a decir esto mal, cuál sería. en muchos batiburrillos se juntan cosas que no deben juntarse. Pues mira, tiempo y clima que no es lo mismo, son dos conceptos que son diferentes, los utilizáis como los utilizáis. Tú eres aquí el representante, te toca. Cuando se va a producir, por ejemplo, que esto es muy habitual, un cambio en el tiempo, es decir, va a cambiar el tiempo, dicen, no, hay un cambio climático. No. Cambio a climatológico, dicen. Climatología y meteorología son dos cosas diferentes y entonces habláis mucho de condiciones climatológicas y son condiciones meteorológicas las del momento, condiciones del tiempo. Del tiempo y meteorológico lo podéis cambiar, pero meteorológico por climatológico, no. Y luego avisos, alertas, muchas gracias. Venga, eso también. Seguid dándome. En el temporal, llamar temporal a la medida de lluvia, por ejemplo, en el temporal llamar la tormenta gloria, que es una borrasca. Sí, que es una borrasca, que la tormenta es consecuencia de una borrasca, no una tormenta gloria. Sí, o temporal gloria, no, la borrasca era gloria. Pero bueno, que si llega el mensaje, lo importante es que llegue el mensaje. Sí, eso también es verdad. Luego ya los matices, pues bueno. Pero claro, pero eso es una ciencia y entonces vosotros también tenéis vuestra ciencia periodística y no admitiréis que no llamáramos colas, o sea, lo que son colas, ni un vídeo, un vídeo, pues lo mismo, o sea, realmente se trata de lo mismo. Hay que corregirse entre todos nosotros, entre los profesionales, sobre todo para mejorar. Siempre. Pues que vaya muy bien en Formidal, David, Eva, Eduardo, Nuria, que lo paséis bien y que aprendáis mucho también para luego transmitirlo, como siempre, en la sección del tiempo de los informativos de Aragón TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.